Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer una review de este juego contra Hunter Zombie Killer Un juego donde nos presentaremos en un entorno post-apocalíptico donde nos enfrentaremos a zombies En nuestro mapa principal encontraremos las misiones por las cuales iremos completándola para ir desbloqueando nuevos niveles, armas, dinero y más misiones Tenemos una ruleta de aire en la cual nos darán ítems y power-ups La verdad que jugando este juego la pasé muy bien mientras tuve un rato Cuando empezás a hacer los headshots no querés parar más Sin más no se olviden de pasar por nuestra fanpage para ver más videos Y pasarse por nuestra web donde tenemos más de 2.000 juegos Que seguro a alguno le va a interesar Nos vemos